Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, feliz año 2021 ¿Cómo ha pasado el año 2020? ¿Qué rápido? ¿Qué rápido ha pasado el año? Cuando vuelves a mirar atrás y dices tú, madre mía, que estamos en el 2021 ya A ver qué nuevas aventuras nos esperan este año Bueno, hoy chicos, quiero enseñaros... No sé, estaba mirando mis vídeos antiguos de hace 5 años Y dices tú, madre mía... Bueno, ya 6 años de este vídeo, míralo ahí, pobrecito Parezco un niño, bueno, sigo siendo un niño Eh, tengo todavía aquí el mismo póster que a la gente le encanta A mí también y es brutal Mucha gente le pregunta, ¿y este póster dónde está? Pues secreto, sorpresa, es uno de los únicos que yo tengo que nadie tiene Bueno, gente, hoy me apetece reaccionar a los vídeos míos antiguos Vamos a verlos porque me hace ilusión Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Eh, he de decir de que, bueno, quería grabar unas carreritas en GTA Pero es que no sé por qué los servicios de juego de Rockstar no están disponibles O sea, es decir, eh... Que va fatal Rockstar directamente Entonces, a ver si arreglan eso pronto Pero bueno, me apetece reaccionar a esto hoy Ya mañana si podemos, pues os traigo una nueva carrerita Y empezamos a darle caña otra vez Y os traigo nuevos juegos también que tengo pensado hacer Así que nada, vamos a darle a play Vamos a escuchar, bueno, es que me voy a callar Me voy a callar porque quiero escuchar mi presentación de hace seis años O sea, esto está grabado el seis... Eh, perdón, el doce de enero de dos mil quince Estamos a cuatro de enero dos mil veintiuno O sea, si Makiman me viese seis años después Y supiese todo lo que ha conseguido realmente Es como, guau, flipas, eh, madre mía Hola, muy buenas a todos, soy Makiman Estamos aquí en un nuevo vídeo Lo mejor de todo, fíjate ¿Por qué nadie me decía esto? O sea, lo que es la gorra me ocupaba como cuatro hectáreas, ¿sabes? Aquí caben como dos campos de fútbol Y yo me la ponía así Había veces que me ponía la gorra por las orejas fuera, ¿sabes? Bueno, un nuevo vídeo Estamos en el primer vídeo de Makiman Live Del canal nuevo Y no quería hacer un vídeo directamente Por cierto, el canal antes se llamaba Makiman Live Pero no me terminaba de gustar Y al final le puse Makigames Y creo que, la verdad, queda muchísimo mejor Makiman ...jugando a Minecraft o jugando a cualquier juego, ¿no? Quería daros la bienvenida a todos los que... Mi idea era grabar Minecraft en este canal De hecho, ahora vamos a reaccionar a un par de... Es que es brutal, es brutal Vamos a escuchar a ver qué dice este niño Si habéis suscrito a este canal Que no hay ningún vídeo todavía Así que quería daros las gracias a todos Como por el apoyo Que casi somos cinco mil, creo ya Quería daros las gracias a todos Por este gran apoyo Por todo el mundo que se ha suscrito ¡Ay, ay! 5 mil suscriptores, era, ¿eh? De Minecraft El primer vídeo de 5 mil suscriptores Lo que tengo pensado hacer en el canal Nosotros nos despedimos aquí Y os dejo con el vídeo Un saludo Vale, y aquí viene la presentación de... Supongo, del canal ¡Ojo, eh! Esto lo había editado yo Toma Bueno, pues después de esta entrada triunfal Con las puertas Se abre GTA V Se abren las puertas De este nuevo canal De Makiman Live Y aquí vemos mi skin Mi nueva skin Que tengo Me buqué una skin así En plan rápido Vi que, o sea, mi logo era Bueno, era como un diamante Y una M en el medio, ¿no? Y vi algo así Y me gustó Pero, o sea, nunca he tenido skin propia En... En Minecraft Sinceramente Acabo de cargar el mapa Un poquito Vale, bueno, no pasa nada Quería hacerlo Enseñé por aquí un poco Vamos a darle un poco hacia adelante Porque enseñó un poco No, básicamente vamos a jugar aquí La ciudad de Los Santos De... De GTA San Andreas Me pareció súper chula Y la enseñé aquí Se hacía de noche Y no sabía ni siquiera Cómo hacer de día Así que, bueno, a ver Más adelante ¿Qué más? No sé si enseñé algo más No, en este vídeo no Pero aquí tenemos otro Que fue muy visto Y me pareció como ¡Guau! ¿Qué? O sea, Minecraft Da tantas visitas O sea, le gusta a tanta gente El Minecraft, tío O sea, yo flipé De hecho, nunca he hecho una serie Ni la he terminado Creo que la he empezado Como cuatro o cinco veces Una serie de Minecraft Pero nunca la he continuado ¿Sabéis? Porque nunca le he visto Motivación Nunca he visto si Si hay mucho apoyo Y demás Y siempre me he quedado como ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿O lo dejo así? Y bueno Aquí había una serie De Minecraft Que era Yo soy un juguete Un pequeño juguete Así se llama la serie Y soy Woody Soy Woody Como estáis viendo Estoy encima de una mesa Que me mato casi Me quedaba Nadie menos para matarme Le cambié también La textura En fin Se van a hacer cositas Si elegía a Woody O elegía a Buzz Lightyear Nadie sabía para qué Pero la mayoría de la gente Hubo un empate técnico Así que tuve que repetir Las pruebas Y bueno Por dos o tres Votas Me puse un Es que estaba guapísimo Tío este mapa Sería un juguete ¿Vale? Bueno Desde el 14 de enero O sea dos días después Del vídeo que hemos visto Anteriormente 2015 600.000 visitas Y te quedas como ¿En serio? O sea Si pues la gente le gustó No sé Aquí supongo que Un cochino Pero es que Era muy Era muy O sea no tenía ni idea De Minecraft Ya te digo Al menos las texturas Las cambié y demás Los shaders O no me acuerdo Y se veía guay O sea ya Se veía gracioso Se tendrá que subir Por una cama Quieto Que te quemas Normal Si es de día Y me he quemado Tío por el zombie Bueno también jugué A una especie de O sea Me empecé a meter En servidores En plan Para probar Y demás Podemos ver aquí A ver Esto era Pineball Se llama Pineball Y había que Dispararle a los Enemigos O sea eran cuatro O sea ocho contra ocho ¿Vale? Y la verdad que Y estaba chulo La verdad A mi me gustaba Mira los matas Y se quedan así Petrificados Aquí hay otro Así Les pintas Y se quedan así Azul contra rojo Quedan dos Creo que me cargué A catorce No catorce No catorce Son los puntos Que yo tengo O sea yo no tenía ni idea De jugar a Minecraft Literal O sea supervivencia Poco O sea Ahí he visto muy pocos vídeos Y poco sabía hacer Realmente Digo hostia Tengo que aprender a jugar La verdad De hecho A 2021 Todavía no sé jugar al Minecraft Tengo que aprender a jugar Sé lo básico No sé absolutamente nada Uno de los rojos Me gustaría pasarme en Minecraft ¿Sabes? Toma ya Eh que quedan cuatro Ah vale Creo que cuando Cuando te Cuando te impactaban Si te daban con el Con tu color Creo que te Te devolvían a la vida Era No sé No me acuerdo No me acuerdo Al final creo que perdimos Grabamos No tengo ni idea Aquí también tenemos Otro En el que salgo De O sea aquí ya eran Otro setup Ojo eh Aquí eran otros setup Pues Claro la nueva temporada A ver Hola muy buenas a todos Soy MakiMan Y estamos aquí Mario de Ark Nueva aventura Me da un poco De vergüenza ajera Tío Porque era como No sé Tío era muy niño 12 de noviembre de 2015 Mirar Mirar como presento eh Realmente me da como Nostalgia Me da como No sé Hola muy buenas a todos Soy MakiMan Y estamos aquí Nuevo vídeo de Ark Nueva aventura Bueno chicos Antes que nada Quería deciros de que Bueno me estoy grabando con la cara No sé si Tendréis algo de fondo Supongo que no Quería deciros simplemente De que esta inactividad Que está viviendo No tiene nada de fondo Aquí lo que quería decir En este vídeo Lo que quería decir Mira aquí Seguía el póster O sea Este póster me ha seguido Por toda la vida Ahí sigue ahí atrás Aquí atrás sigue Y madre mía Bueno aquí lo que quería decir Bueno que estuve Un poco inactivo Todo el rollo Y que pedía disculpas Y que voy a hacer vídeos De yo que sé La verdad Fijaos que los O sea Los póster La gran mayoría es GTA 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 y Minecraft Minecraft siempre Siempre le he dado Una oportunidad Pero nunca O sea ¿Sabéis cuál es el póster Que me falta aquí atrás? Realmente es uno de Ark Tío O sea Uno de Ark Creo que me falta uno de Ark O sea Tengo zombies Tengo a Groot Aquí atrás también Pero me falta Me falta Ark Tío A ver qué digo Vale quería hacer una segunda temporada De Ark Y algún que otro juego Extra Bueno Y aquí Ojo Aquí tenemos Otro setup Que seguro que es el más conocido De los tres que habéis visto Hola vibrados Soy Maki Man Y estamos aquí Nuevo vídeo Bienvenidos Un día más en mi canal Chicos Bienvenidísimos Estamos de vuelta Antes que nada Quiero pediros disculpas Por la actividad Otra inactividad ¿Cuántas inactividades he tenido En mi vida? Madre mía chaval Semanas Meses Meses de inactividad He estado unos días Bueno ya sabéis de que me he mudado Y el último vídeo pues Ha habido un cambio Bastante Aquí yo creía que no me iba a mudar Nunca más en mi vídeo Y me he vuelto a mudar Estoy aquí Hola Maki Man del futuro Del pasado Maki Man del pasado 4 de junio de 2017 Aún así Aquí han pasado 4 años Creo que han pasado 4 o 3 años No sé Ha pasado bastante tiempo Desde este vídeo Y bueno aquí digo Pues más de lo mismo Que perdón por la actividad Voy a traer vídeos Y voy a darle muchísima caña Y digo quizás porque Mirad a Thor aquí Una campaña que queráis que juegue Pues me lo decís por los comentarios Y demás Y puede que en este canal Lo juega Aquí estoy con Thor Que quiere subir Quiere subir Mira, mira, mira Siempre ha sido igual de pesado Está queriendo subir encima mía Está enorme ya Thor Thor Dios mío Me quiere dar un abrazo Él me quiere mucho Ay Dios mío Lo que quería realmente Era subirse Siempre que juego Siempre tengo que poner Una cacha del culo fuera Y otra en la silla O sea Casi que yo no cabía Y el Thor Era enorme Y ocupaba toda la silla Y yo por no molestarlo Él se quedaba con la silla Completa aquí ¿Sabes? Y madre mía chaval ¿Qué más? Tiempo No doy Si no me parto Tenía un arco Aquí a la derecha también No sé qué más O sea La gran mayoría de los vídeos Eran básicamente Eso O sea Pedido perdón Por la actividad No sé qué Cada un En un setup diferente Habéis visto Cómo ha ido evolucionando Ahora estoy en otro setup Yo creo que El definitivo Yo creo que no me voy a ir A vivir a ningún otro lugar En la vida O sea Aquí me quedo Hecho raíces No lo sé En realidad Pero bueno Gente Quería desearos Feliz año nuevo Y me apetecía Yo qué sé Reaccionar a vídeos antiguos De hace un montonazo De tiempo Que seguro que a vosotros Os gusta Os parece En plan Wow O sea No sé Hemos visto Creo que cuatro setups Incluido este de aquí Y no sé Qué os ha parecido Sinceramente Bueno Vamos a darle Muchísima caña Este año A este canal Ya lo sabéis Dentro de muy poco Vamos a hacer un sorteo Así que estar atentos Y estoy seguro Que os va a gustar Así que nada Chicos Chicas Espero que os haya encantado Mucho muchísimo Este vídeo Si es así No olvides dejar Un buen me gusta Suscríbete al canal Si queréis que reaccionemos A los vídeos antiguos De makimang131 No olvides dejar Un buen me gusta Decidmelo abajo En los comentarios También si lo queréis Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo 2021 Vamos a hacer Muchísimos vídeos divertidos Y os va a encantar Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Chao